Llegamos ya al séptimo tema en nuestra formación de apostolado de Fátima. En esta ocasión hablamos de los cadetes. ¿Quieren ofrecerse a Dios? Dijo Nuestra Señora de Fátima a aquellos tres niños. La Santísima Virgen pidió a tres niños de 6, 8 y 10 años, oración, sacrificio y el ofrecimiento de sí mismos a Dios. Ella consideró conveniente hablarles del purgatorio y enseñarles el infierno. La generosa respuesta de los pastorcitos nos muestra la capacidad que tienen los niños para amar y servir a Dios, para vivir la oración, el sacrificio y la consagración. Jacinta y Francisco murieron dos años después de las apariciones, pero durante esos dos años se entregaron totalmente al amor de Jesús y de María. Oraban continuamente, ofrecían diariamente pequeños y grandes sacrificios y todas las molestias y sufrimientos por los que tuvieron que pasar. La Iglesia los ha declarado como aquellos que vivieron las virtudes en grado heroico y les concedió título de venerables en el proceso de su canonización. Es importante, pues, que los miembros del Apostolado Mundial de Fátima, Ejército Azul, y los padres de familia inviten a los niños a conocer y a responder al mensaje de Nuestra Señora de Fátima. En cuanto a la oración, a los niños de muy corta edad enseñarles sencillas calculatorias y poco a poco las oraciones, pronto llegará el momento en que ellos puedan rezar tres aves marías, luego un misterio y posteriormente cinco decenas del rosario. En cuanto a sacrificio, explicar a los niños que el sacrificio es muy importante y valioso. Sus pequeñas mortificaciones, además de ser muy agradables a Dios, los irán educando, disciplinando y formando en el dominio de sí mismos y en su dedicación y amor a Dios. Darles ideas de pequeñas mortificaciones adecuadas a ellos como retardar un momento al tomar un vaso de agua o un dulce que se desea mucho, privarse de vez en cuando de una diversión o de algo que les guste, no ver televisión el rato que puedan hacerlo, obedecer pronto y sin protestar las reglas e indicaciones que establezcan papás y maestros, ofrecer las molestias o dolores que pudieran padecer. En cuanto a la consagración, debe hablarse a los niños de lo hermoso que es contar con el amor y protección de Jesús y de María, e irlos guiando a su consagración personal a los sagrados corazones. Hasta los siete años, los papás pueden suplir la voluntad de sus hijos y consagrarlos, llevándolos con un sacerdote para que les imponga el escapulario del Carmen. Fórmula de consagración para los niños María, Madre de Dios y Madre mía, guárdame en tu corazón, no permitas que jamás de ti me olvide y llévame de tu mano al cielo. Consagración hecha por los adultos en nombre de los niños María, Santa Madre de Dios y Dulce Madre Nuestra, bajo tu amparo ponemos a nuestros niños, acógelos en tu inmaculado corazón y enséñalos a amar a Jesús. Queremos consagrarlos en su pureza e inocencia, a tu cuidado, servicio y amor y por ti a tu divino Hijo Jesucristo. Te ofrecemos estos, tus tan queridos pequeños hijos, mueve su corazón para que durante toda su vida recen y procuren ofender a Dios, para que pidan por los pecadores y lleven tu escapulario del Monte Carmelo, como muestra de amor y confianza en ti y de íntima unión con Jesús. Amada Reina y Madre Nuestra, vela por ellos y no los desampares ni en la vida ni en la muerte. Amén. Promesa Los niños pueden hacer su promesa de amor en cuanto ellos estén dispuestos a vivirla conscientemente. Vivir la promesa los ayudará a crecer en el amor y servicio a Dios. Hay que invitarlos a hacerla explicándoles que es para 2. Estar bajo la particular protección de la Santísima Virgen 3. Consolar los corazones de Jesús y de María ofendidos por muchos hombres 4. Que haya paz en casa y en todas partes 5. Que las almas de los pobres pecadores no vayan al infierno 5. O Jesús, amor mío, dame tu corazón y toma el mío. 6. Niñito Jesús, abre el copón y echa un brinquito a mi corazón. 7. Jesúsito de mi vida, que eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. 7. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, y no me dejes solo que me perdería. 7. Esta es la sección de nuestra formación referente a los cadetes. 8. Como te das cuenta, se refiere a tus pequeños, sí a los niños, pero esencialmente nos enseña a cómo irlos llevando en el conocimiento del amor a María Santísima, del amor a Dios, a su iglesia. 9. De ir creciendo en la oración, en el sacrificio, en la consagración, en la capacidad de hacer la promesa y de rezar continuamente con palabras muy propias de su edad, como estas calculatorias tan hermosas. 9. Recuerden que los papás son los principales educadores en la fe de los hijos. 10. De entre ellos destaca la figura del papá varón como cabeza y como responsable de la formación espiritual y también humana de sus hijos. 10. Y mamá, como esa figura de ternura, protección, consuelo, amor, que con suavidad y firmeza los lleva a crecer en la dimensión de verdaderos hijos. 11. Que María Santísima te cobije con tu manto maternal en tu tarea de padre y de madre, para que tus hijos sean cadetes de la Virgen y sepan ofrecerse a Dios en el regazo de María. 12. Nuestro Padre Celestial te colme de bendición, paz y bien. 12. Para hacer una precisión en el audio que hoy, en el video que hoy subimos, el texto leído es muy anterior a la canonización de estos niños Jacinta y Francisco. 12. Declaramos y definimos santos a los Beatos Francisco Marto y Jacinta Marto, y los escribimos en el catálogo de los santos, estableciendo que en toda la Iglesia sean devotamente honrados entre los santos. 13. Con estas palabras, ante miles de fieles reunidos en la esplanada de la Basílica de Nuestra Señora de Fátima, el Papa Francisco proclamó santos a dos de los tres niños pastores que hace 100 años contemplaron a la Virgen María. 14. Cuando se escribió este libro que te leí, habían sido declarados venerables. 15. Pero, dentro de este video verás una foto en la que el Papa Francisco abraza a un pequeño niño. 16. Ese niño fue curado por intercesión de estos pastorcitos. 16. Dice la inscripción, el Papa abraza a Lucas, el niño cuya curación otorga la santidad a los pastorcillos. 16. Era para hacer la precisión acerca de que estos niños, Francisco y Jacinta, fueron declarados santos por el Papa Francisco. 17. Paz y bien.